Bendiciones mi gente, Dios me lo bendiga a todos, que bueno que estamos aquí en Me Gusta Los Deportes donde nos estamos preparando para un programa súper especial y usted es parte de esto con nosotros. Muchas bendiciones a toda la gente que dice presente y que dice vamos a empezar este programa súper especial. Saludos Brana, saludos Quere Colina, saludos Triculius, que bueno que está por ahí, Rafi Medina, Canidán, que bueno que está en la casa, Farciel, que bueno que está por ahí, Diego, que bueno que está por ahí también. Bien, saludos a toda la gente que dice ya presente con nosotros aquí en el programa Me Gusta Los Deportes y vamos a tener, oiga, un peloterazo en el día de hoy, Dani Hernández, látigo, que el látigo activo, que bueno que está por ahí, Cero Rodríguez, Brian, que bueno que está por ahí, Pano, que bueno que está por ahí, Gregorio, José Torres, Celidán, que bueno que está en la casa también. Muchas bendiciones, ya Ricky ya está por ahí también, loco por hacer swing, Alonso Moradín, Gael Andrés, que bueno que está por ahí, Salvador Coba, que bueno que está en la casa también. Mucha gente buena conectándose con nosotros, hoy tenemos, ¿sabes qué? Un pelotero puertorriqueño, Mauricio, llamamos todo y lució muy bien, ahorita vamos a estar hablando ahorita con nuestros muchachos que están por aquí. Saludos, Orlando, bendiciones. Hoy vamos a estar hablando con un pelotero, oiga, que fue jugador más valioso de todas las ligas menores del equipo de Texas, un puertorriqueño que ahora mismo está en el campo de entrenamiento de grandes ligas del equipo de Texas y vamos a estar hablando un ratito con él y después nos quedamos con Ricky, con Pucho y con los muchachos hablando de todo lo que ocurrió hoy en el béisbol de la grande liga. Y qué bueno que usted parte de esto con nosotros. Ricky, ya dame por ahí para poder entrar y poder prepararnos para, oiga, un programa súper especial. Bendiciones a toda la gente que ya está con nosotros en el día de hoy. Qué bueno que usted está aquí. Estamos preparándonos para un programa súper especial y qué bueno que usted es parte de todo esto con nosotros. Aquí damos gracias a Papá Dios, porque él siempre nos da la oportunidad, ¿sabe qué? De hacer cosas como esta y le damos toda la gloria y toda la honra. ...estar aquí en el día de hoy. Hoy tuvimos una pérdida grande que ahorita vamos a estar hablando. Héctor Boliche Ortiz murió en el día de hoy. Un pelotero puertorriqueño que fue miembro del Dream Team de Puerto Rico. Ahí Ricky se puso la gorrita. Fue miembro del Dream Team de Puerto Rico. Héctor Ortiz. ¿Cómo está, Ricky? No te bendiga, papá. ¿Cómo está la gente? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas que se encuentran aquí conectadas. Me gusta el deporte. Hoy vamos a tener un invitado para mí de lujo. Sí, de lujo. Eso es así. Vamos a tener un invitado de lujo, sí, pero lo que estabas hablando también quiero darle, ¿sabe qué? Papá Dios fortalece a la familia Paz y estamos con ellos por todo la pérdida en el día de hoy. De dos amistades. La esposa de un pelotero que jugó conmigo, de Tim Wayfield, que murió también el día de hoy, que ya me enteré bien de todo lo que estaba pasando y lo que pasó también con Enrique. Ahorita lo vamos a estar hablando por aquí. Y Boliche, nuestro hermano Héctor Ortiz, que fue miembro del equipo del Dream Team de Puerto Rico. Fue jugador más valioso Ricky de la Liga de Puerto Rico también, pues, el Boliche, en el 2002. Y también fue coach conmigo cuando coaché con Caguas, con Alex Cora. Fue también parte de los coach. Dirigió con Carolina, Ricky. Dirigió con Carolina. Y fue parte de Texas Rangers. De Texas Rangers, coach de Grandes Ligas. Vieron, pero el primero fue, dirigió primero en Manatí. Manatí, porque me lo dijo el dueño. No, 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 no. Me puso los videos por ahí. Quiere decir que el hombre, oiga, es The Real Deal. Hay que verlo ahora cuando empieza la temporada, que ahí es que se sabe cuándo es que van a pasar las cosas. Saludos, Guardianes de Dorado. La gente de los Guardianes, qué bueno que están por ahí. Muchas bendiciones a toda esa gente que dicen que están presentes con nosotros en el día de hoy. Estamos parando por el caballete, que se conecte. Déjame decirle que ya estamos. Ya está ahí. Ya está. ¿Dónde está Ricky? Que le envíe a Rico. Envíame a Rico, papá. Ah, que yo le envíe a Rico. Ok, está bien. Déjame verlo por aquí. ¿De dónde está? Pan, pan, pan. No, no lo veo aquí, Ricky. No lo veo aquí. No, no. Envíame a Rico. Envíame a Rico, papá. Déjame un momentito. Déjame ver si lo puedo buscar aquí yo. Abí Malek. Abí. Perdóname, mi gente. Ok. Ya está. Ya le envíe a Rico. Ya le envíe a Rico por aquí para que el hombre pueda estar con nosotros. Muchas bendiciones. Saludos, caballete. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Saludos. Saludos. Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Ya tú conoces ese. Es como si fuera hermano tuyo ya. Ya tú sabes que soy. El mayor. Ya tú sabes. El mayor. Parte del mayor. El hermano mayor tuyo. Qué bueno que estamos compartiendo en la noche de hoy. Que se le había tirado ya hace par de semanas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro, sí, sí. Que se le había tirado hace par de semanas. Quería tenerte con nosotros y saber que esa oportunidad. Pero yo digo siempre que las cosas pasan cuando Dios las ponga en el momento. Amén. Eso es así. Y yo creo que estamos directo con todo esto. Hermanito, ¿cómo te sientes? Hablanos tu primera vez. Entrenamiento de Grandes Ligas. Un sueño hecho realidad. Que es la oportunidad que quiere todo pelotero. Háblame de eso, hermanito. Pues mira, obviamente es una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Estar en el dugout con toda esa gente en el clubhouse. Compartiendo con superestrellas de la Grandes Ligas, ¿verdad? Es un momento muy especial. Les doy gracias a Dios, ¿verdad? Y toda la gloria de pertenencia a él por permitirme, ¿verdad? Una vez más poder compartirle esos momentos hermosos. Estar en el clubhouse con, bueno, Corey Seagher, Josh Young, Adelaide García. Y muchos más, ¿verdad? De los que pertenecen al equipo de Grandes Ligas. Y, ¿verdad? Compartir el día a día con ellos. Estar en el dugout, en el swing, estrechando, nos bateando, en el cage. Y de vez en cuando nos sentamos a comer juntos. Hablamos, vacilamos, ¿verdad? Una experiencia muy linda. Dale, Ricky. Nada, Abby. Hablábamos los otros días. Como siempre, siempre nos montamos en comunicación. Me dijiste que fue una experiencia bastante bonita. Pero es que... Quiero llevarte un poquito atrás. Cuéntame de ese hit que diste para que el equipo se fuera adelante en Arizona for League para que el equipo tuyo pudiera quedar campeón. Pues mira, me acuerdo que el dirigente me dijo dos días antes. Pues yo dije, yo no estaba jugando casi. Yo dije, bueno, pues yo al final no estaré jugando, ¿verdad? Vamos a poner a los que están jugando día a día. Porque yo estaba en el taxi squad. Pero entonces... Me dijo, caballo. Me dijo, caballo, ¿va a jugar el último juego? Y yo, vamos para encima, vamos para encima. Y me tocó ese momento, me tocó ese momento, ¿verdad? Con bases llenas, pichar zurdo. Me metí en 3 y 2, encontré 3 y 2. Me dejó una recta medio afuera y líneo para allá. Empujé las dos carreras importantes, ¿verdad? Para irnos arriba. Y fueron una de las más importantes, ya que al final del juego, en el noveno inning, se formó un revolú. Los pichas de nosotros no pudieron resolver. Tuvieron que meter a 3 pichas de nosotros. Hicieron 4 carreras en el último inning. Esa gente que el juego se acabó por una. Que si miramos a ver, fue un batazo, ¿verdad? Importante. A por todo. Claro, claro. Caballete, tú firmaste en el 2021. Tú firmaste en el 2021 con el equipo de Texas. Jugaste en Puerto Rico ese año con Carolina. Cogiste 12 juegos, 20 turnos. Después cogiste la clase A, 331 turnos. 11 honrones, 39 carreras jugadas. Bateaste 2, 26. Llegas a jugar a Carolina, pero fue por poco tiempo. Pero, ¿cuán importante fue ese de esto? Mira, Chaguito, te manda saludos. El caballete dice que te voy a hacer este primer yo. Qué bueno que dice, bueno. Porque sé que estuviste en Carolina. Saludos mucho, ya mismo te entro, papá. ¿Y cómo fue esa experiencia de tú haber estado allí, aunque no pudiste jugar, pero no te dejaron jugar, en Puerto Rico? ¿Esa experiencia te llevó a tener el año que tuviste después que llegaste de Carolina en el 2022? 33 honrones, 101 carreras empujadas. ¿Cuál fue esa experiencia o qué hiciste para cambiar completamente tu rumbo? Obviamente, mucha gente me ha hecho esa misma pregunta muchas veces, ¿verdad? ¿Qué he cambiado? ¿Qué es lo que he hecho? Me acuerdo que llegué de Taiwán ese año. Me había lastimado. No empecé jugando en Puerto Rico. Después empiezo a jugar en Puerto Rico. Vuelvo, me lastimo. Tuve pocos turnos. Tuve como cuatro turnos, si no me equivoco. Cuatro o cinco turnos. En el último juego con Mayagüe, me acuerdo, di un doble contra la verdad. Y cuando voy corriendo hacia segunda, pues volví y me lastimo. Hubo consecutivamente lastimándome, lastimándome, lastimándome. Entonces la organización decide no dejarme jugar. Me dijeron, mera, este ya no va a jugar más nada. Quiero que descanse, quiero que te recupere. Y en enero te vamos a mandar para Dominicana. Te vamos a mandar para Dominicana, para el campamento, ¿verdad? Que comenzaba para el 15 de enero. Y yo dije, pues dale, perfecto. O sea, tengo que ir, tengo que recuperarme. Tengo 30 años que vienen ahora, en este año. O sea, tengo que ir ready para allá. Pues decidí ir a Dominicana. Allá pues comencé a trabajar. Ok. En lo que había fallado en el 2021. Perdón, 2022. Como es de la temporada, ¿verdad? Admito que fue una temporada para mí, pues, mala. Pero aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas en esta temporada. Siempre se aprenden cosas nuevas todos los días. Llegué a Dominicana. Me puse a trabajar. Me puse a entrenar mucho. Me tocó un coach, obviamente, dominicano, Wilton Vera. Empezamos a trabajar. Lo conozco. Lo conozco. Y fue buen chamaco, ¿verdad? Súper bueno. Si no me equivoco, está con las estrellas, ¿verdad? Está con las estrellas. Sí, exactamente. Así en el cage. Vive en el cage con Fernando Tatí. Enrique. Sí. Así. En el cage metido con Fernando Tatí. Ese es el caballo. Ajá. Síguelo. Entonces, pues, seguimos. Empecé a trabajar con él y con otro coach más, que ahora se me escapa el nombre, que es de Curacao. Y, pues, comenzamos a trabajar juntos, ¿verdad? Las cosas que había fallado, me llevan a hacer el estrellas en el cage. Empecé a enfocarme. Empecé, ¿verdad? A decir, espérate, yo fallaba en esto, ahora tengo que mejorar en esto, ¿verdad? En rutinas, en mecánica y, ¿verdad? Y muchas cosas más. Y una de las cosas que era la que me motivaba era que, me acuerdo que mi papá me dijo, o sea, ¿verdad? Fueron unas palabras fuertes, pero fue la realidad que me ayudó, ¿verdad? Como quien dice yo, abrir mis ojos. Que fue, me dijo, tú no puedes volver a tener una temporada como la que tuviste. Tú tienes que tener una temporada mejor. O sea, me lo digo así en la cara. Tu papá, tu papá, tu papá es como mi papá. Tu papá era como mi papá. Sí, esos son los buenos. Ajá, tígelo. Entonces, me dijo, me dijo, tú no puedes acumularte ahora, la temporada que tú tuviste el año pasado fue una temporada mala. O sea, tú tienes, tú no puedes volverle ahora este año con eso porque si no vas a quedarte sin trabajo. Así, de claro, me lo dijo. Wow. Entonces, yo dije, es verdad, yo tengo que hacer un ajuste, tengo que buscar de qué manera lo puedo hacer, que un poco me más. Y pues ahí donde, ¿verdad? Llegó el año. Me encomiendo ante Dios como siempre, ¿verdad? Amén. Un año que muchas veces yo no te puedo explicar cómo pasaban las cosas, porque en verdad son cosas inexplicables. Toda la gloria le pertenece a Dios porque es que hay veces que los muchachos me preguntaban, o el tí, ¿cómo es que tú lo estás haciendo? ¿Cómo es que es? Y yo es que, mira, no soy yo. O sea, soy yo, ¿me entiendes? Sino que Dios me dio el talento, ¿verdad? Y me ha estado poniendo en gracia y lo hizo el año pasado. Wow. Kiki. Aquí te tengo más o menos lo que fue el año de Abby Melec. Tuvo 242 total de bases. 242 total de bases con un 990 de OPS. Tuvo World Run Created, que es el WRC Plus, de 157. 157. 33 horrones, 101 carretas empujadas, 294, para que la gente escuche. 619 de slogan, 619 de slogan, 321 de OVP, de OVP, Mateo 115 hit, 20 dobles, 4 triples, 4 triples, y se robó. 4 triples, 4 triples, son, 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 son. By the way, by the way, de los 33 horrones, Dios, 14 opposition. Wow. Y a Ricky le gustan esos bateadores, y a mi papá le gustan esos bateadores, porque me decían siempre, tienes que batear para otro lado, para batear 300, y que batear para otro lado, eso es mi papá siempre. Así es. Carlos, que es de Jackson Holloway, que me gusta porque. Todo lo que le gustaba, porque batea para el otro lado, la saca por allá, por el otro lado. Oye, y si ustedes supiesen, esta historia no la sabe literal nadie. Yo tenía 99 al BI, yo tenía 99 al BI, faltaba un juego para que se acabara la temporada, regular. Y yo decía, bueno, yo quiero llegar a la 100 al BI. Y yo quiero llegar a la 100 al BI, ese para mí es mi meta. Exacto. ¿Me entiendes? Faltando un juego. Y me acuerdo que me tocó, me tocó una situación con un hombre en tercera. Y yo dije, olvídate que ahora es el momento, un fly, olvídate. Yo lo que me tocó es un fly. Me acuerdo que di un rollingcito, jugaron adelante, no notó la carrera. Y yo dije, no puede ser que yo perdí la oportunidad de llegar a 200 al BI, o sea, pero no me quité, o sea, me quedé en el juego, estaba el juego empezando, estábamos por el tercer, cuarto inning, pues como en el séptimo inning, ya casi acabándose el juego, ya había pasado la mitad, me trajeron un pitcher zurdo, y hombre, en segunda, me dieron el Lady Hangueo y se la saqué. ¡Wow! ¿Qué es lo que ya es? Para que ustedes vean lo que es, sabes que algunas veces la mente nos trata a nosotros y nos fallamos, porque nos metemos esa presión de, hay que traerla, hay que traerla, hay que traerla, pero mira como de momento, contra pitcher zurdo, que tú sabes que es un poquitito más difícil de lo que tú, yo vi que tú debatéaste a todo el mundo este año, cuando tú pones un número, cuando tú pones un número, que tú pusiste ahí, 2,94, eso es, la gente no entiende lo que es batear sobre 2,90 para arriba, entonces, esos son los buenos bateadores, son de casualidad, entiendes que eso está fuera de liga, caballete, ¿cuál fue ese pelotero? Cuando tu jovencito te inspiró, te dices, wow, me gustaría ser como ese pelotero, con esos números, para allá arriba, ¿cuál era ese pelotero? Pues mira, no te pude decir un pelotero así en específico, yo tenía un entrenador, se llama Junior Cáceres, él murió el año pasado, más o menos para esta fecha, en el sprint training, y él era zurdo, era pitcher zurdo, y desde chiquito, íbamos al parque, y él lo que hacía era picharme, y picharme, y picharme, y iba al parque a batear, yo no iba al parque a fildear, yo no iba al parque a soltar, porque eso era lo que se decía, tú bateas, y te vas a ir a tu posición, olvídate, y él desde pequeño, ¿verdad? estuvo conmigo ahí, 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 hasta que cumplí más o menos, qué sé yo, hasta high school, hasta el último, ¿verdad? pues se puso mayor, ya no podía, pues, ayudarme en muchos sentidos, pero que sí, observado obviamente, peloteros de grandes ligas, pero una de las motivaciones, más grandes que yo tenía, era mi familia, mi papá, se sacrificó mucho, desde el principio, pero bueno, llegaba a los parques, jugábamos mi hermano y yo, o sea, jugábamos dos, y se tenían que dividir, ¿me entiendes? uno para un lado, y yo iba para otro lado, ¿me entiendes? y ese sacrificio, todos los días, pues, eso fue lo que me motivó, eso fue lo que yo dije, yo no puedo dejar, que el sacrificio de mis padres, sea en vano, ¿me entiendes? todavía yo no he llegado, a las grandes ligas, porque es una realidad, yo no he llegado, ¿me entiendes? pero le agradezco, todo ese momento que han hecho, y eso es lo que me ha permitido llegar, hasta donde he estado, en el día de hoy. Eso es, pero no hay ningún pelotero, que tú dijiste, si me tira Jotani, no hay ningún problema, porque si me tira, tú sabes, el Matador Zurdo, Freddy Krillman. recordándome bien, me acuerdo que una vez, cuando jugaba un equipo chiquito, se llamaban los Astros, jugábamos en Breña, y me dijeron, ¿cómo tú quieres ser, cuando sea, este Grandes Ligas? Y yo le puse, yo quiero batear como Carlos Beltrán, ¿me entiendes? Yo era chiquito, ¿me entiendes? ¿A baño? Tú tuviste la Beltrán, ¿verdad? Tú tuviste la Beltrán. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y Carlos, la historia de Abby, ya la, él estuvo conmigo un tiempo, el año pasado, pero, para la gente que no la conoce, dile a Abby, cómo fue, qué pasó contigo, antes de firmar. Eh, pero, ¿cuál? Ah, la del draft. La del draft. Pues, yo se supone obviamente que era por el 2020, año de COVID, este, me dijeron que me iban a firmar la ronda 5, con los Toronto Blue Jays, esas son poquitas cosas que la gente conoce. No logramos eso, me tuve que ir un año estudiar para, para colegio, este, ahí estuve en colegio, un año completo, fue un año muy difícil, me tocó un dirigente, bastante fuerte, pero, sí, pero en verdad, agradezco esa verdad, que haya sido así, porque entonces, pues, formó mi carácter, ¿me entiendes? Eh, llega el 2021, con las esperanzas de que me van a coger, con las esperanzas de que, verdad, me van a draftear, me llamaron, diferentes organizaciones, y me le, te vamos a poner la séptima, te vamos a coger en la octava, y otros del siguiente, te vamos a coger en la diez, y yo dije, primero que me coja, por ahí mismo me voy, y me acuerdo que ese día, pasaron todas las rondas, pasó la diez, se terminó el día, porque era hasta ese día, después el próximo día, comenzaba desde la once a la veinte, porque eran más que veinte ramos, y me llamaron, te vamos a firmar en la catorce, si no me equivoco, fue Kansas City, y después, Texas me dijo, te vamos a firmar en la diecisiete, Texas en la diecisiete, pero que nada, pues diferentes razones, no firmé en el draft, no firmé en el draft, que realmente, no es de mi interés ahora, porque esa no era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios era, que yo firmara por debajo del pronóstico, ¿entiendes? y eso es lo que lo hace más grande, porque sabes que nosotros podemos pensar, querer, desear, pero te decidas él, y es en su tiempo, y esa es la manera que nosotros tenemos que poner las cosas, solamente tenemos que estar preparados, y trabajar duro, porque si no trabajas, no te creas. Y fue fuerte, y fue fuerte, porque me acuerdo que ese, en ese momento, que me iban casi a coger, papi se ha puesto el teléfono y todo, este, porque ya, ya me iban a coger literal, en una de esas rondas, pero que no sé yo, pero como tú dices, o sea, sí, este, ¿verdad? Obviamente a Chavo, que estaba por ahí ahorita, zumbando, Chavo, ¿verdad? Que se mantuvo ahí, ¿verdad? Me tiró hasta el final, me pudo empujar lo más que pudo, y, pues ahí estamos, ¿verdad? O sea, me dieron la, la oportunidad de la Agencia Libre, yo dije, por segundo año consecutivo, el primer año no lo cogí, pues ya tenía colegio, yo dije, no, pues ahora me toca, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto? 20 mil dólares. 20 mil dólares, para que la gente vea, para que la gente vea, no es el dinero lo que te va a dar a ti, y darte la oportunidad de llegar a la Grandes Ligas. Mira, ahora mismo le está como, no roster invited, ¿sabes? Para que un latino sea invitado, a un entrenamiento de Grandes Ligas, tiene que hacer lo que este hombre hizo, con una firma de 20 mil dólares, con una firma de 20 mil dólares, porque no, te invitan a lo que firman por 2 millones y 3 millones, pero lo que pone una firma de 20 mil dólares, para ellos es un menudo de 2 peces, por eso, porque tiene que hacer, porque tiene que hacer los dos años consecutivos, y a lo más grande, felicidades, felicidades, felicidades a la gente ahí, casi, Jorge, dame, dime, dime, eso es que yo digo, que es verdad, pues toda la gloria le pertenece a Dios, porque han pasado cosas tan lindas, y me acuerdo que cuando comencé este campamento ahora, semana pasada, para ser específico, le digo al coach de Grandes Ligas, primer día que llegué, yo dije, tú tenías que hacerlo, o sea, era el primer día, no había empezado la práctica, pero tú, ¿podías hacer algo, un extra, o no podías hacer nada? y yo dije, yo no, yo no puedo quedarme sentado aquí, en el clubhouse, y yo voy para allá, por el coach, y le digo, mira, este, quiero coger un par de rolling, era el primer día, quiero coger un par de rolling, y eso, trabajar un poquito, y me mira, y me dice, ¿hoy? y yo, sí, ¿hoy? y pues llamó allá, para allá fuimos, qué sé yo, y cuando íbamos caminando, me dice, ¿qué está andando con firmarte? y yo le dije, yo firmo un drafter, y me dijo, y me dijo, ¿qué? en su idioma, el inglés empezó a decir cosas, ¿verdad? que no voy a mencionar ni eso, pero que no, pero ¿cómo es posible? o sea, un drafter, y yo dije, la verdad, por eso mira, ¿está? esas son las cosas, y así, y así es que hace Dios con nosotros, que pone en, en medio de, de la gente que no cree que lo podemos hacer, y cuando lo hacemos, ¿entiendes? pues tenemos que mantener eso, y sé que tú trabajaste mucho, pero que, mira, vi los números de que tú puse, hiciste la temporada, pero fíjate a la forlí, batíaste 3-14 también, y diste tres horrones, jugaste nueve carreras, o sea, la forlí, es donde están los mejores prospectos, de todas las organizaciones, Carlos sin jugar, sin jugar, y sin jugar, me imagino que usted jugaba hoy, no jugaba mañana, jugaba los otros días, y cogía, quizás se metía a coger un tiendo, oye, oye, hubo, hubo, hubo una semana, una semana y un día que no jugué, una semana y un día que no jugué, oigan eso, una semana y un día, y, y tenía que estar en el, en el, en el Dogahoo, sentado bien del juego, claro, y yo, yo soy fanático, oye, por casualidad, yo me confundí, yo decía, y, lo que tú, lo que tú, lo que la historia que acabas de dar, por eso mismo es, y ese es el problema que hay, oye, cada vez que un latino, que viene que firma free agent, y le dan solamente 15 mil, 20 mil, y le quita el trabajo a alguien, tú no sabes, el revolú que se forma allá arriba, porque los dueños le van a preguntar, ¿y qué pasó aquí? ¿Quién falló aquí? ¿Quién falló acá? ¿Por qué no lo firmaron? ¿Y por qué este pelotero pasó? ¿Sabes? Esas son las cosas que pasaron, pero ¿sabes qué? Nadie va a dictar el que diste uno, hasta donde uno quiera llegar, y eso es lo que, tu historia, Dios quiera que te dé, Dios el favor, la gracia, la salud, y que puedas, ¿sabes qué? poner el nombre primeramente de él en alto, y de Puerto Rico, y lo vas a lograr, papá, porque me encanta el deseo que tú tienes. Quiero preguntarte algo, de los peloteros que has visto, del equipo de Texas, ¿quién te ha impresionado, cómo trabaja, cómo se prepara, la preparación, porque eso es importante. Grandes Ligas. Sí, Grandes Ligas. ¿Quién? Marcos Simmín, bueno, demasiado. El tipo, no hay persona que llegue más temprano, que se den un reparte. Óigalo. O sea, yo llegué hoy al parque, a las seis y media de la mañana, a las seis y media de la mañana, porque tenía levantamiento de pesa a las siete, a las seis y media, y ese tipo ya estaba allí cambiado. ¿Que eso es así? yo llegaba en la guagua, Ricky, mi primer año, yo fui para los dieciséis años, cuando llegaba en la guagua, todos los chapaquitos por la mañana, el primero que estaba batiendo los bariques, Tony Wynn, Ricky, ahí, ¡fuá! y ¡fuá! Cuando llegaba el otro equipo también, Mal Maguire, que mucha gente dijo, que se inyectó, que es directo, ¿sabes qué? Mal Maguire, ya a las cuatro y media estaba, ya había alzado pesa, y ya había ido al cage. Oye. Ya dieron un power hero, Ricky. Entonces, para que usted vea a la gente, los peloteros que tienen consistencia, no hay casualidad, hay que trabajarlo, Albert Pudor, lo mismo, eso es así. No, y el chamaco, o sea, ya a esa hora está allí, se va a hacer su gimnasio, y antes de hacer su gimnasio, no es como esta gente, que llega al gimnasio, y no, el tipo, hace su rutina, hace su calentamiento, mental y terán media, cuarenta minutos calentando, y de eso es que hace su rutina, o sea, los muchachos dicen, o sea, no hay tipo que llega más temprano que eso, ¡guau! Ese es caballó. mano, o sea, el tipo, he hablado con él, he hablado con él, me sentado a comer con él, y o sea, la experiencia, mano, o sea, tú te sientes, ¡guau! O sea, yo estoy sentado con estas personas, cuánta gente en el mundo, les gustaría poder sentarse, ¿verdad? a comer, o a estar en el queixo, o a estar en el dogao, con todas estas personas, yo soy bendecido, yo soy bendecido de poder estar y compartir con ellos. Ricky. Carlos, tengo aquí, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, siete, siete awards, de este año de Abimelec, de este año, quedó un jugador, un jugador de la semana, en dos semanas consecutivas, en junio 25, y en julio 2, dos semanas consecutivas quedó, un jugador de mes, en junio del 2023, quedó el jugador más valioso del equipo, del equipo de la Hickory, quedó All Star, de la otra, ¿de la estrella? de la estrella All Star, Aguárez, el segundo equipo de los prospectos en Estados Unidos, quedó el segundo equipo de los prospectos en Estados Unidos, Béisbol América High A All Star, de Béisbol América, y MILB.com, organización All Star, o sea, quedó, jugábamos valioso de la organización, y fue All Star de la organización, para, para, para este año, de verdad que sí, fue un año increíble, fue un año increíble, yo lo viví, yo lo viví día a día contigo, sí, el hombre nos decía, la sacó otra vez, la sacó otra vez, nosotros tenemos un chat, que estamos todos los que estamos con nosotros, y los del Fantasy también, y Ricky, la sacó otra vez, la sacó otra vez, y ponía el video, ponía el video, o sea, que Ricky pone el video rápido, ya tú sabes, fuera de la liga, ve acá, qué posición, te ha dicho Texas, que quiere que juegue este próximo año, pues, no han tenido ese acercamiento así conmigo, me tienen como a O'Filly Primera, este es un premio, y he estado, pues, jugando Primera, Primera y Primera, pues, tienen, pues, a sus peloteros, ¿me entiendes? No voy a sacar la Oli García de Rey Filho, tranquilo, ¿me entiendes? Este, pues, en estos momentos, me tienen el interés como Primera, y, o sea, me pueden poner hasta, hasta pichar, de jugar segunda base, donde me pongan a jugar, yo lo que quiero es, ¿verdad? Llegar al terreno, jugar, aportar para el equipo, y en algún momento, pues, llegar, ¿verdad? a Big League, y ayudar a la organización, a ganar en otro campeonato. Ricky. Siempre dije, y lo dije el año pasado, lo voy a comentar este año, yo espero que este año, tú estés la doblea, yo creo que con los números que tú pusiste, el año pasado, no era para tú quedarte, prácticamente, hasta lo último, en la clase de afuerte, y eso es una, algo mío, bien personal, yo siempre te lo dije, este, en la doblea, te han dicho, si vas para doblea, o para triplea, ¿qué, qué, qué clasificación va a estar este año? Sí, obviamente, no han dicho nada, obviamente, tenemos unas expectativas, ¿verdad? de que podemos comenzar ahí, pero no han comentado eso, eso, lo ponen unas listas, al final de Spring Training, como para el 24, 25, un poquito antes. y hay que esperar, ¿verdad? que salgan esas listas, todavía me queda mucho trabajo en el Spring Training, ¿verdad? tengo que seguir demostrando, ¿verdad? la clase de persona que soy, el pelotero, no me puedo, pues, confiar de, el año pasado, y aunque el año pasado fue un año excelente, honestamente, ya yo borré el año pasado, yo borré totalmente el año pasado, porque ya comenzó el 24, yo me estoy concentrando en esta temporada, que voy a tenerla ahora, ¿me entiendes? que no es algo que vamos a decir, tenemos que hacerla mejor, o igualarla, igualarla, o estar por ahí cerca, eso es importante, ¿me entiendes? pero no hemos tenido ese acercamiento, si es por mí, como pusieron un comentario ahí, yo quisiera que, no tienes que bajar para ligamenal, ¿verdad? pero, sé que es un proceso, sé que es al tiempo de Dios, a mi tiempo, y cuando eso pase, es porque a él le placerse, que me va a poner en gracia en ese momento. Tú sabes que, tu dirigente de Puerto Rico, Eduardo Gussman, me habló, le pregunté por ti, le pregunté, bueno, es que Enrique y yo le dijimos, Eduardo, este equipo de Carolina, para que la gente sepa, él es parte de Carolina, y no ha podido jugar, y los dos años de Carolina llegan a su campeón, y aparte de él, hay un montón de peloteros más, yo era el otro, Carolina tiene catorce, madre de la liga, catorce, en Nair, en Nair, no sé si vieron hoy, lo de la lista que salió, en Nair pudiera ser equipo de Grandes Ligas, para que la gente sepa, hoy salió una lista, de los peloteros que pueden hacer equipo de Grandes Ligas, y está dando palo, y está dando palo, para que la gente pertenece a Carolina también, Carolina tiene catorce, Ricky, tú dices, bicheo un montón, y también pelotero, y Eduard me decía, ¿sabes qué es lo más que le presionó de ti? Tu madurez, a tu corte edad, el año pasado, yo te vivo, yo estaba con Ponce, ¿no te acuerdas? Yo estaba con Ponce, te había ayudando, y yo te vi, y tú cogiste unos turnos, los cinco turnos que cogiste, Val fueron contra nosotros, y fueron turnos contra Renévita Caballo, Ricky, y a este hombre le asustó, ¿sabes? Que no tenía miedo, y eso yo dije, wow, venir del banco, enfrentarte a caballo, mire, no es fácil, yo lo hice en mi segunda parte de la carrera, y eso no es fácil, venir así, y qué bueno que tienes ese instinto, de seguir mejorando, me encanta escucharte hablar, veo una madurez en ti, fuera de liga, sigue preguntándole a los veteranos, siéntate de al lado, pregúntale, oye, se presenta, Carlos Báerga era el más presentado que había, y le puedes preguntar a todo el mundo, le puedes preguntar, yo era así, porque es que cuando, si tú te quedas callado, vas a aprender, puedes aprender mirando, pero preguntando, situaciones de juego, es lo que te va a dar la oportunidad, de poder seguir aprendiendo, y guardando la computadora, que es lo más importante, caballo, estoy mirando aquí, estoy mirando aquí, caballo, oiga, de verdad que el cielo es el límite, y tienes algo, bien importante, tener a Dios en tu corazón, Ricky me dijo algo, mira que está por ahí, Jolepadilla, el señor de la sortida ese, el equipo que jugaba, campeón, oye, campeón, y campeón mate también, jugador más valioso, la liga de Puerto Rico, caballete, estaba bajado, esto agente, esto agente, esto agente, ahí está, esta mañana hablamos, porque le pide a, lo de boliche, se lo envía a muchos peloteros, hoy murió, esto el boliche, Ortiz, un receptor caballete, Puerto Rico, mire este, de verdad que Puerto Rico, tiene que sentirse con el otro, porque, oye, hablé con él el año pasado, de verdad, un trainer, sí, un trainer, yo con él acá, y estaba en el, me acuerdo en el field 5, que es uno de los fields que tenemos, estuve hablando con él, y dime Ortiz, ¿qué es lo que, qué estás haciendo? y aquí mirando los coaches, me decía, coach de coaches, me decía, estás cómodo ahí, porque siempre andaba con su, con sus amiguitos, y cada vez que llegaba, se ponía a hablar con la gente, y mira, eso me acabo de explicar ahorita, que papá Dios le dio la oportunidad, a Héctor Boliche, de ir a la serie mundial, y ver a Texas, ganar esa serie mundial, miren eso, yo no, no lo sabía, que él había estado, yo sé que él había estado, estaba enfermo, de cáncer, y lleva ya como 4 años, 3 años, pasando por todo esto, y aquí en vivo, quiero decirle el día de hoy, que quiero ahorrar, a la organización de Texas, ¿sabes algo? yo me acabo de tirar, yo ubicó ahora, hace una hora, atrás, me tiró un texto, va Elga, en cualquier lado que vaya a hablar, hoy me llamaron periódico, para entrevistarme, hablar sobre Boliche, y ya Alex Cora, me lo había dicho, porque hace tres días, Alex Cora nos envió, un texto, a casi todos los peloteros, caballos de Grandes Ligas, que estaba pasando por esto, que lo pusieron en oración, y cuando ocurre todo el día de hoy, cuando me llaman, yo ahorré a Texas, pero más, esta se fue por encima, Ricky, oye esto, todos estos años, Texas nunca ha dejado de pagarle, todos estos años, lo ha ahorrado, como si fuera coach de Grandes Ligas, que su pensión de Grandes Ligas, su familia y sus hijos, va a ser bendecidos, y también el seguro médico, de Grandes Ligas, lo tuvo, en todo momento, y le pidieron, que se quedara en Arizona, porque el hospital de Texas, del equipo de Texas allá, iba a estar bregando con él, fue hasta hoy, pero porque ya Dios, le dio esa oportunidad, de ir allá arriba, pero de verdad, quiero honrar a la organización de Texas, por ese gran trabajo, y eso no lo hace todo el mundo, Ricky, cuando a ti, te sacan de un lado, te echan de un lado, ya no es más nada, nadie se quiere ocupar, pero de que hicieran eso, eso es algo bonito, significa mucho, y quiero honrar, significa mucho, yo ahora me lo digo ahorita, y de verdad, que eso es importante, pero, ajá, dime Ricky. Yo quería resaltar, de Abby, y contando un poquito, lo de Boliche, él era bien amigo, del primo mío, de Jafita, ok, él era bien amigo, de Jafita, medio amorita, estaba medio, afectado, y esas cosas tristes, hacían a mí, como que me parten el alma, porque está acabando el cáncer, una persona joven, que tiene, ¿cuánto tenía? 50 años, 51 años, 50 años, por lo más que puede tener, sí, por ahí, es una persona joven, hablando de David Melec, Carlos, aparte de lo que, de los números que ha puesto, y todo ese tipo de cosas, una cosa que me impresionó, fue verlo, predicando la palabra del Señor, en mi iglesia, y se lo comenté, se lo comenté a Carlos, rápido, le dije, Carlos, acaba de llegar, creo que fue el otro día, que todavía llegaba a Puerto Rico, en mi zona, y él estaba predicando, la palabra del Señor, y no solamente eso, todo lo que tenga que ver, con las iglesias, alrededor de su iglesia, actividades y cosas, él está presente, y siempre está diciendo, esté presente, en todas esas actividades, no solamente, es un abimelec, dentro del terreno de juego, y si no fuera del terreno de juego, para que lo sepan, mi gente, yo una vez, este que está aquí, le puse una canción, que no era, saca, y él me dijo, caballete, con todo el respeto, usted se merece, esa canción no me gusta, yo no soy reguetonero, usted me pone la canción, Ocean, de Gilson, bueno, esa canción, y yo tuve que sacar, y poner el pose, otra vez, con la canción de Gilson, él no le gusta, es más, te digo más, te digo más Carlos, ni redimido, no, 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 es que, ni redimido, me gusta un poco, pero no me gusta nada, una adoración, tú no vas a creerlo, a mi madre, y perdona que te corte aquí esto, toda mi carrera, esto va a ser un secreto, que yo le voy a decir a la gente, yo tenía una canción diferente, todos los días, Cristiana, cantándole en mi mente, jugando, entrada por entrada, y todo eso, en los caminos del Señor, con todo, y que le falle a Dios, oigan esto, siempre esa canción estaba ahí, y algo que nunca dejé de hacer, y ahí está, Padilla, que está por ahí, ahí hay unos cuantos peloteros, que van conmigo, siempre me vieron leyendo la Biblia, con todo, y que estaba viviendo una doble vida, pero esa palabra, ese era el único, como se dice, estos peloteros, que tienen, que tienen cosas que hace, Ricky, como se habla, rituales, o cosas así, hay peloteros que se ponen el mismo pantalón, o, ¿cómo se llama eso? Superdiciones, 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 sabes que, la mía, leer la Biblia, y adorar a Dios, es que yo nací en los caminos del Señor, mi gente, para que la gente sepa, y cuando escuchamos a, 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 lo voy a enviar, Albert Pujol, aquí estuvo los últimos cinco minutos, de la entrevista que yo le hice, lo que habló fue, pero una cosa, espectacular de Dios, le pregunté, y te lo voy a preguntar a ti, ¿qué es Dios para ti? ¿y quién es Dios para ti? Wow, eh, la persona, o el ser, o el espíritu, como lo quieran decir, más grande es tu universo, eh, para mí, el mirar, el día, y decir la creación que Dios ha hecho, yo soy una persona que, por ejemplo, a mí me gusta pescar, y yo entro al fondo marino, y yo veo, yo veo la creación, o sea, los animales, cómo creó, ¿verdad?, su genética, y es algo extraordinario, o sea, para mí es algo, un ser extraordinario, que todo lo puede hacer, todo es posible para el que él cree, ¿verdad? Amén. Y es una persona, que siempre la voy a tener, pero una persona, un ser, como lo quieran tener, para mí, es mi Dios, en el que me arrodillo todos los días, en el que me humillo todos los días, en el que, ¿verdad?, exhalto su nombre, ya que, me encanta, me encanta servirle, me encanta servirle, me encanta llevar su palabra, me encanta sentir su presencia, y para mí, en mi vida, desde que, lo acepté, desde que entré a los caminos del Señor, eso fue, tú querías abrazar a un perro, cuando tú aceptas al Señor, tú llegas al tiempo, en que tú quieres abrazar a todo el mundo, porque es una felicidad, que el mundo no te puede dar, es una felicidad, que Dios te da, es un vacío, que está en tu corazón, que nada en el mundo, lo puede llenar, pero cuando tú aceptas a Dios, lo tienes todo, y no solamente eso, o sea, en este momento, yo vivo confiado, en que en mi carrera, no me importa lo que pueda pasar, porque yo sé que Dios, tiene el control, de mi carrera, y si yo me encomiendo ante Él, y dejo que Él obre en mí, no importa lo que pueda pasar, va a tener control, de mi futuro, Él va a tener control, de lo que pueda pasar, ¿me entiendes?, y vivo la vida, confiado en ese aspecto, en que Señor, lo que tú permita, que se haga tu voluntad, y no la mía, ¿me entiendes?, y eso para mí, Dios para mí, wow, para los que, ¿me entiendes?, es impresionante, hablar, hablar de Dios, ¿me entiendes?, es impresionante, a mí me encanta, hablar de ese tema, hablar con los muchachos, en el clojado, a veces me preguntan, a Bimele, ¿qué tú crees de esto?, ¿qué tú crees de lo otro?, y me hacen debate, que ya, que me raro, yo no soy quien, para juzgarlos, yo no soy quien, para decir, que esto está bueno, que esto está malo, Jesús estuvo en la tierra, predicó la palabra del Señor, y nunca excluyó a nadie, al contrario, abrazó a todo el mundo, ¿me entiendes?, abrazó a todo el mundo, ¿me entiendes?, y yo le digo, ¿para qué crees?, todo lo es posible, todo lo es posible, ¿me entiendes?, eso es así, eso es así, no hay nada imposible para él, y qué bueno, que te hablaste de esta manera, porque yo sé que hay mucha gente aquí, que todos tenemos necesidad, miente, ahora mismo, yo estoy mañana, acabo de llegar a Atlanta, y me fuimos, acabo de comprar un pasaje, voy para mañana, para Puerto Rico, tengo un familiar, que está a punto, tengo a mi papá, que está en el hospital, que lo operaron, nos tuvieron que operarlo, una operación que lo hicieron, más tengo un familiar, que ya los doctores, dijeron, lleva dos semanas encamado, entiende completo, y lo que tiene son 57 años, joven, joven, yo tengo 54, joven completamente, pero yo le creo a Dios, para Dios no hay nada imposible, y quiero contar algo, quiero contarle, esto fue una vez, cuando filmé, filmé el 2021, esto ni Ricardo lo sabe, filmé el 2021, amén, y el día antes de irme, mira, jole Ale, vamos a hacer una oración, ahora mismo aquí, jole Ale, el hijo, el hijo de jole Ale, vamos a hacer una oración, por él ahora mismo, yo paro, mi programa, nosotros paramos, hacemos, padre santo, y padre bueno señor, padre mira, esta oración, que vamos a hacer ahora mismo, señor mira jole Ale, que me está pidiendo una oración, por ese hijo de él, yo te pido padre, que tú pongas tu mano, ahora mismo señor, no sé cuál es la necesidad señor, pero tú la conoces señor, yo te pido padre, que tú pongas tu mano, ahora mismo, así como lo hiciste con el paralítico, así como lo hiciste con el ciego, así como lo hiciste con señor, padre santo, tantas veces, con la mujer del flujo de sangre padre, yo te pido padre, que tú pongas tu mano, ahora mismo, en este niño señor, los niños son ángeles tuyos, señor padre santo, mira este padre señor, que ahora mismo, está pidiendo señor, padre, está activando la fe, está activando señor, lo imposible posible padre, no hay situación difícil para ti, sabes que Dios te dice, en el día de hoy, solamente cree y confía, y será hecho el milagro, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, sobre el hijo de los leales, padre santo, no sé si quieres añadir algo, mi hermanito, sobre él, en el nombre de Jesús, si quieres añadir algo, si quieres añadir algo, amén, declaramos, amén, 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 ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? fortaleza, fortaleza, por cualquier situación, ¿verdad? Dios conoce el proceso, tal vez, Dios conoce la emergencia, Dios conoce, ¿verdad? Por lo que esté pasando, tu hijo, enviamos ángeles, ¿verdad? Que acampen alrededor de él, y lo abracen en este momento. Eso es, eso es, en el nombre de Jesús, mira, amén, amén, tú estabas hablando, y quiero decirte algo, este próximo 8 de marzo, no sé si ya Oscar te lo dijo, o Jorge, o te dijeron, creo que me habían dicho que te habían invitado, se va a estar invitando en Arizona, en Arizona, el viejo firmó así, lo sé, que el papá de Kike Ramos fue el que firmó a Boliche, hablamos, hablamos casi de él, sí, de verdad, que Jolly Ramos fue el que lo firmó, este, va a haber un evento, que va a estar, Germín Candelario, y le hablé de Fernando Cruz, ya Fernando Cruz va a ir también para ese evento, y Jole Ori, hace el pitcher, ¿te acuerdas Ricky? que era el cerrador, va también para ese evento, va a estar llevando, casi todos los peloteros de Liga Menor Latino, para este evento, un evento cristiano, va a ser en Arichera, cerca del área de nosotros, para allá de Goodyear, creo que va a ser para ese área de ella, para que sepa, que te voy a enviar, que te voy a enviar la dirección, para que vayas, porque es por la noche, y va a ser un evento cristiano, que va a haber allá, completamente, yo te felicito hermano, porque tú, no tienes miedo, de hablarle a Dios, y a mí me pasó, en un momento dado, yo no le ministré a nadie, en Grandes Ligas, yo teniendo el regalo de Dios, de llevarme allá arriba, cuando Scouts, no me querían firmar, yo tenía solamente un alma, yo no era rápido, a mí me decían, que yo era el Nalgú, yo no era un buen filiador, pero sabes que, el alma que Dios me dio, fue de batear, y mira, sabes que, Dios abrió la puerta, y hubo 15 años en Grandes Ligas, oye, que te quiero decir con todo esto, nunca dejes de hablar de Dios, no te avergüences, de hablar de Dios, sabes que, porque Dios te ha dado un don, y una bendición, para llevarla a otros, vas a ver gente a tu lado, que tú los vas a ver, amigos tuyos, que van a estar pasando, pero cuando ellos vean la luz, que Dios ha puesto en tu vida, sabes que te van a pedir consejos, solamente prepárate, entiendes, que Dios haga la voluntad de Dios, oye, y quiero, 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 seguir con lo que estaba diciendo ahorita, que esto fue una experiencia que tuve, en la que pude ver la mano de Dios, obrar en mi vida, para las personas, para que, para que lo escuchen, el día, yo firmé el día antes, 20.000, 20.000, 21.000, me acuerdo, fue, ay Dios, Julio, el día después, me iba para Dominicana, pues que decido, pues el día antes, pues decidí irme a pescar, me acuerdo, decidí irme a pescar, a aprovechar el último día, que me quedaba en Puerto Rico, decidí irme a pescar tempranito a la mañana, el señor me bendijo esa mañana, una pesca muy hermosa, pues la cuestión no fue esa, la cuestión fue que, mientras estábamos pescando, había otra persona, había otra persona, ¿verdad?, una persona más grande que yo, gordita, ¿entiendes?, una persona grande, y esa persona, pues, no conocía el lugar, y se metió por donde yo estaba, pero no la conocía, y la cuestión fue que estaba bajando el río, ¿sabes?, para las personas, un poco peligroso, cuando está bajando corriente en este río, pero pues, como nosotros conocemos el área, pues nos metemos por donde sabemos, pero la cuestión fue que esta persona, cayó en el hoyo, miren esto, wow, y la corriente de río, se lo estaba llevando, hacia Altamar, wow, hacia Altamar, me acuerdo que yo, vi la situación, solté la, la verdad, la caña, lo que tenía, mi torsillo, lo solté, se lo dio a otra persona, me tiré al anado, detrás de esa persona, arreglando mi vida, arreglando mi vida, y el otro día, que me iba para Dominicana, wow, me tiré detrás de esa persona, cuando llegando a esa persona, que obviamente, estamos ya en Altamar, es un hondo, wow, es un hondo, o sea, estamos en Altamar, pues, cojo a esa persona, el sentimiento que esa persona me decía, por favor, ayúdame, que me ahogo, ayúdame, porque ya él no podía nadar, ya los trazos los tenía dormidos, y yo, ayúdame, que me ahogo, porque yo trato de, de, de abrazarlo, de ponerlo boca arriba, para poder, pues, luchar, pero el río está bajando, o sea, la corriente, estamos nadando en contra de la corriente, eso es imposible, ¿me entienden? En ese momento, y pues, llegó el momento, en que yo dije, si no lo suelto, voy a morir yo con él, y me lo suelto, voy a morir yo con él, porque ya, ya el chorro nos está llevando, se llama adentro, pues, la cuestión fue que lo suelto, y me acuerdo que en ese momento, le digo, señor, si tú no me ayudas en este momento, nosotros dos, no sé qué nos pueda pasar aquí, me acuerdo, y el tipo ya estaba casi ahogado, el tipo estaba casi ahogado ya, y el tipo ya, su mentira a la cabeza, yo, yo lo tenía que levantar, ya el tipo no tenía fuerza, y cuando le digo, señor, ayúdame, ya estaba ya entrando un poco en desespero, se me paran los pelos, porque fue un momento, que me marcó bastante, ¿me entienden? Porque pude estar cerca ahí, ¿verdad? Y ver a una persona morida, de la frente de mis ojos, y le dije, señor, ayúdanos, señor, ayúdanos, o sea, cuando de momento, me acuerdo, que estoy nadando, mal adentro, cuando tiro los pies hacia mi fondo, me paro sobre una piedra, ay Dios mío, señor amado, así, así, en una piedra, en una piedra, esa piedra apareció de momento, para darte sostén completamente, y ahí tuviste a agarrar a los muchachos, y mucha gente pueden decir, que eso es inventar, yo lo viví, yo lo viví, me paré encima de una piedra, que en ese lugar no hay piedra, o sea, hay piedra, pero está más hacia la orilla, pero en ese lugar estábamos hondos, o sea, yo sumé los pies, y el agua me llegaba a la cintura, y ahí fue, el muchacho lo aguanté, y nos fue a rescatar un bote, para que sepan, un bote, nos fue a rescatar, fue que ahí pude atrapar al muchacho, y como yo no me podía atrapar, porque el bote no era muy grande, tuve que dar la vuelta, y llegar a la orilla, ahí es donde cuando llegué, a la orilla, le dije al señor, gracias, que querramos que envía saludos, que querramos, te manda saludos, que te conoces a los 17 años, y por aquí creo que, ¿cómo se llama él? Tiró una fecha, julio, julio 13, eso pasó julio 13 de 2021, te pasó eso, dice él, o algo así, algo pasó esa fecha, dice él, te pasó esa fecha, ahí está diciendo a él, legalmente, te manda saludos, desde Cleveland también, yo quiero decirle algo, y añadir, Alex, este programa, se fue de otro nivel, casi ahora se metió Dios, estuvimos orando por una persona, aquí casi ahora mismo, Alex, para que sepa, Alex es productor de nuestro programa, que está por ahí, pero mira, esto que estamos leyendo aquí, en el día de hoy, yo tengo la palabra preparada, para siempre, yo la hago después, porque ahora cuando tú salgas, entonces mire, que no queremos que te vayas, si Dios te mantiene aquí, es por algo, para que la gente sepa, él tiene que hacer algo, y mire cómo se ha quedado aquí, y yo digo que no hay casualidad, para las cosas de Dios, yo siempre lo leo al final, pero la voy a leer ahora, porque hay alguien, aquí en el día de hoy, que necesita esta palabra, no existe situación, tan difícil, en familia, que estén destruidas, puertas económicas, completamente cerradas, corazón tan roto, relación dañada, anhelo estancado, o enfermedad tan avanzada, que Dios no pueda sanar, cumplir, abrir, restaurar, prosperar, y levantar, espera pacientemente, sin cuestionar a Dios, Dios tiene sus tiempos, sus formas, su objetivo, y propósito, él no necesita, demostrarte lo que él es, porque él siempre fue, oye esta palabra, para alguien aquí hoy, siempre ha sido, y siempre será, él siempre hará, conforme a lo que sea, mejor para ti, así que debes creer, que el plan, tú estás en el plan de Dios, y si tú estás en el plan de Dios, es que algo grande, viene para ti, en el nombre de Jesús, Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible, para los hombres, es posible para Dios, esta palabra, es para alguien, aquí en el día de hoy, este programa, se transformó, en otra cosa, porque nosotros, sabes que yo le digo a la gente, que están con nosotros aquí, si usted le cree, yo le creo a Dios, si yo estoy aquí, vivo en el día de hoy, si Ricky está vivo, que Dios lo salvó de un cáncer, que Dios lo ha salvado, de muchas cosas, Ricky, si Ricky le puede contar, te digo, de lo que ha pasado, en los últimos años, no ha sido fácil, pero la mano de Dios, está ahí, y nos tiene de pies, en el nombre de Jesús, aunque ya acaban de escuchar, un testimonio, ahora mismo, de Abimalec, de verdad, sinceramente, y que oiga, es Dios, no es más nadie, es Dios, el que lo está haciendo, por eso le digo, si usted tiene algún problema, está pasando, algún momento, mire, tírenos por bien, nosotros vamos a orar, Ricky Medina, que ha visto los días, ha recibido un montón de cosas, vaya, oremos por esta persona, que nos pidió oración, y lo hacemos aquí, en lo que sea, eso es así, igualmente, igualmente a mí, o sea, ahí está mi isla, o sea, un abrazo aquí, envíen un mensaje, al DM, o sea, y la oración, ¿me entiendes? Para eso estamos, para eso Dios nos envió al mundo, orar uno por los otros, ¿entiendes? Eso es así, que el gozo. No es tan humilde, bro, no es tan humilde, yo tengo que decirlo, y he tenido la experiencia, de hablar contigo fuera, de hablar contigo fuera, me acuerdo siempre cuando me llamaste, me dijiste, no digas nada, ni pongas nada, pero que es el juego más valioso, de la organización, y yo grité, como si hubiese sido el hijo mío, no digas, no pongas nada, pero, para que sepa, que me llamaron, que voy para Tessa, me acuerdo, me dijiste, muy mañana, me tengo que ir para Tessa, mañana tengo que estar allá, me van a entregar el trofeo, y uno, y uno dice, esas son las cosas, que son humildes, porque, porque, cuando una persona se acuerda, de lo que, porque yo no he hecho nada, yo lo que hago es, darle promoción a ustedes, y que la gente sepa, quiénes son ustedes, yo no hago nada, yo no hago nada, solamente darle promoción, y que tú te acordaras, de ese logro, de ese logro, y que lo compartieras conmigo, como la primera persona, que para mí significó mucho, y para mí significó mucho, créeme que sí, y fue un momento, yo estaba en Puerto Rico, este Carlos, y te acuerdas, yo estaba en Puerto Rico, un momento plan, yo me acuerdo, un momento plan, y eso me llenó de alegría, me cambió el día, completamente, sigue siendo humilde, sigue siendo la persona que eres, Javi, este, te deseo lo mejor, y yo no creo que tú, pases un año, cuidado si, si empiezas a dar el palo, y se me diga, espérate, yo pienso que eres los 20 minutos, seguir trabajando duro, trabajar extra, lo que hiciste en el mismo primer día, vamos a trabajar extra, llega temprano siempre, eso no lo cambies, ellos se dan cuenta, ellos se dan cuenta, ¿quién es él? y perdón por no conocerlo, dile, dile Ricky, Jorge Ale, Avimele Gortí fue el jugador más valioso, desde los Reyes de Tensa, este año, en toda la organización de la Liga Menor, toda la Liga Menor, si quieres saber más de Avimele Gortí, dale follow, desde el Jogado, y entra a mi página, y verá los 33 horrores que dio este año, ahí mostró un video, él lo tiene un video, mandó el 94, vio 33 horrores, y empujó 101, una carrera, casi siempre, para que la gente sepa, que viene un pelotero, eso lo hace en doble A y triple A, este lo hizo en clase A, ya esa madurez, la cogiste allá arriba, completamente temprano, entiende que eso es importante, y no es fácil, eso no regala en ningún lado, en que hay más carreras, en que hay más novenas, en que hay más cobrino, hay que dar paro completamente, caballete, que el favor y Dios, que el de Dios esté contigo, te bendigo, te bendigo a ti, a tu familia, a tus padres, de verdad, que le doy gracias, creo que estaba por ahí, si no me equivoco, tu papá o tu mamá, no sé si, no, ellos son pastores ahora, ellos son pastores ahora, si, wow, que bueno, imagino que tienen que estar durmiendo, no, si están conectados, allá en Puerto Rico, son las once de las noventas, que no me equivoco, mira, se me fue, se me fue, porque lo que tenemos anécdotas, afuera, afuera, la de esto, se me fue, se me fue, se me fue, me fui blind, pero sí, especial, dale papá, que sea que tienes unas cositas aquí, vas a toda hora, te bendigo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, te llego, Riqui, no, no fue con Avi Belé, fue con Kevin Colón, y estaba el Peña Development Man de Texas, estaba hablando conmigo en Ponce, me acuerdo siempre, estaba Santunce contra Ponce, estábamos allí, y yo le dije, ¿pero es el Peña Development Man de Texas? y me dijo, sí, y este, y me dice, la bestia, la bestia, yo creo que subiste de rango este año, creo que estás en octavo, noveno, en los Top TV de Texas, ¿verdad? Pues mira, ni sé, sinceramente, yo, no estoy en verdad, sinceramente, yo me enteré, o sea, yo me enteré, tú estabas 13, que estaba en la lista de prospectos, porque los muchachos me lo hicieron un día, yo ya llegué un día en Parque, y me dijeron, mira, me ha dado que funcionó en la lista de prospectos, y yo, en la lista de prospectos, pues yo, verdad, pues yo, o sea, o cago en mi trabajo, subió octavo, de 13, él no estaba en la lista, el año pasado, en la listada final, de la temporada, lo pusieron número 13, y ahora, creo que está en los Top Ten, está octavo, séptimo, octavo, por ahí, creo, algo así. muy bueno, muy bueno, Dios te bendiga, hacia adelante, te desea algo de lo mejor, mira, por ahí está Joe Homer, ese, ese es un estudioso de nosotros, que siempre está con nosotros por aquí, Joe Homer, te estamos presentando, jugador más valioso, de todas las ligas menores de Texas, dio 33, empujó 101, y batió 294 este año, para que lo sepa, está en campo, y cuando quiera, ya tú sabes, que te vamos a estar tirando, yo sé que Ricky te tira, porque tú hablas con Ricky todos los días, pero yo no sé, yo sentía que, yo sentía que, que quería tener, y se lo di a Ricky hoy, no se lo había dicho, se lo di a Ricky, Ricky voy a tener a mi maestro, y me dice, wow, wow, increíble, increíble, pero nada, te deseamos lo mejor, un abrazo, y a los familiares, un abrazo también, Dios los bendiga, y eso mucho, y para adelante en el Señor, hacia adelante, hacia adelante, Dios me los bendiga a todos, no se vaya nadie, no se vaya nadie, que vamos a seguir, que vamos a seguir aquí, hablando de todo, Roberto Ramos, te queremos, Roberto Ramos, que bueno que está por ahí, muchas cosas buenas, mi gente, de verdad que oiga, este live siempre se mantiene, en Instagram, pero pueden ir a nuestra página de YouTube, que ahí se pone bien bonito, bien chévere, y vamos a tener al caballete con nosotros, ahí que lo pueden ver, oye, de verdad que tremendo testimonio, y de verdad que ser humano, como ser humano, de verdad que fuera de liga, y Ricky siempre me lo ha dicho, de verdad que oiga, fuera de liga, miente, muchas cosas buenas pasando, en el día de hoy, hoy el caballete Yamamoto, ya empezó a pichar, en el día de hoy, y yo me quedé impresionado, impresionado, porque el hombre tiene, Ricky de 19 picheos, 16 strikes, de 19 picheos, 16 strikes, tres ponches, estuvo en el día de hoy, Yamamoto, rápidamente, poncho a Simien, que tú sabes que Simien hace caja, con tanto, no, pero, pero, es que el delivery de él, es confuso, a veces queda aquí, a veces se da más rápido, y confunde un poco el bateador, y la recta que le lleva a Simien, no sé si fue 96, 97 millas, al pecho, y sacar el palo ahí, en un sprint training, no es tan fácil, porque tú me dices ya, un poquito más adelantado, que tú estás, más en shape, está bien, pero, el sprint training 97 y arriba, sí, sí, de verdad que, de verdad que fuera de Liga, lo que tuvieron el día de hoy, yo me imagino, esos palitos, que dice ese, esos palitos, que dice él, que dice este, esos palitos Ricky, que dice él, a venir de hoy, que le dieron, ajá, le dieron, papi, pero, el que no juega, para el cero por el tiempo, no papá, tranquilo, yo, no es que lo vaya a defender, pero, el árbitro le falló un picheo, por todo el medio, contra Víctor Nobles, o sea, fue un poco, o sea, estuvo ahí, en el borderline, bajito, y después de ahí, muchachos, era, así, pero, tranquilo, papá, tranquilo, con calma, que eso, no, tranquilo, con calma ahí, ya se sabe cómo es, bueno, pues Yamamoto lanzó, dos entradas, solamente un indiscutible, tres ponches para él, tres ponches para él, ahí está, los números, de Yamamoto, por el equipo, de los Dodgers, por el equipo de Boston, ah, bueno, mira, hablando del caballete ahí, por el equipo de Boston, vamos a ver acá, tenemos, Galo, mira, Galo dio doble, empujó carrera, a venir de fue, a venir de fue, no me diga, ahí sí que no, no, espérate Benita, ahí no te lo puedo perdurar, ahí sí que no, ahí sí que no, no me diga, porque ese hombre, Dios, no, 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 eso fue un chivo que le salió ahí, de verdad que a Galo, de verdad que fuera de liga, vamos a ver aquí, los peloteros de liga menor, que entiendes, de liga menor no, los que están en entrenamiento de grandes ligas, estoy buscando, siempre los otros buscamos los latinos, me gusta buscar los latinos, que han hecho, y entiende, para mí, eso es importante, oye, Wood sigue dando palo Ricky, Wood sigue dando palo, este, Abrams de 2-0, Robles de 2-1, Gallo de 2-1, Yepes de 1-1, Yepes jugó en Puerto Rico, mientras el venezolano, Vargas jugó en tercera base, lo atió de 3-0 el día de hoy, y Núñez no, no de esto, este, de la, hoy jugó Carlos, Carlos Correa jugó, y mira Pablo López, hoy le dieron, mira Pablo López, le dieron palo hoy papá, sí, Pablo López, le dieron un palito, oye, eso le, oye, eso no pasa a cualquiera, la tarde, el epic training, el epic training, sí, esto es así, Pablo López, dos entradas, tres y dos carreras lindas, le dieron un jorrón, le dieron un jorrón a Pablo López, Abreu se dio tres ponches, el día de hoy, dice por ahí, saludos, a ver, qué bueno que estás por ahí, a ver, Detroit ganó hoy, cinco carreras por tres, contra el equipo de los Piratas, salvo a Agerreyes, ¿Sí? Agerreyes, Agerreyes fue el que salió el juego, para que la gente sepa, Agerreyes va a estar conmigo mañana, a las siete y treinta de la noche, la mamá estaba entrevistando a Ángel Reyes, representante de la serie del Caribe, jugador de Carolina, y eso sí, desde que subí en la pierna, está haciendo su hija, de una gente, de una gente, a la gente, Agerreyes, fue el que salió el juego hoy, tiene una entrada, poncho uno, por el equipo de Detroit, él no está en el top rotter, ni fue un top rotter invitado, ellos lo que hacen, que tienen el campamento de liga menor, y eso es lo que vamos a ponerlo a pichar hoy, para que los brazos descansen, o lo que sea, son pero, pero Avila, desde el dogado, desde el dogado, desde el dogado, desde el dogado, Jorge Ale, me puedes buscar, desde el dogado, Agerreyes fue el que salió el juego hoy, y tengo que destacar, ayer pichó Luis Quiñones, pichó por Toronto, y se fue un vallador, y él también lo pichó, no le hicieron nada, eso fue ayer, porque como soy, yo busco los liga menores, pero, hoy Toronto ganó tres caras por dos, al equipo de Tampa, al equipo de Tampa, y otro que matió bien, fue el Lícito Vasco, que matió el 2-2 hoy, matió el 2-2, ok, el Lícito Vasco, el Lícito Vasco, que matió, por el equipo de Vasco, ganaron seis caras por una, ok, acá estoy viendo Philadelphia, Marado, pichó, Domínguez, pichó, picharon bien, está lo de esto, Harper dio palo, Realbuto la sacó, Bond la sacó también, esos están ahí, lo de esto, Rojas, de 2-0, ok, eso está, el de esto, el juego, vamos a ver Atlanta, creo que la sacó, de Atlanta la sacó, Harris, Harris la sacó hoy, déjame ver quién más aquí, Hornet de 2-2, y los otros no los, no los conozco, estos son los que están de esto, ¿qué viste en, Ricky, de Houston y Miami, checate tú. Seis a una, seis a una, acá no el equipo de Houston, se destacó, Cabbage, que fue el cambio que hicieron, de los Angels para Houston, el afil ese, se ha pedido, Cabbage, y Hensley, que también, juega segunda acción, y al afil, que un utility, batió de 2-2, con dos empujadas. Ok, 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 saludos, Juliet, bendiciones, juegos de Arizona, y Cleveland, Lourdes Gurriel, se fue para la calle, José Ramírez, con esto doble, dio palo, en el día de hoy, déjame ver quién más, Johnny, ¿jugó hoy? Johnny, Johnny jugó de 2-1 hoy, ¿de 2-1? Ok, de 2-1, Laureano, sí, de 2-1, ahí lo estoy viendo, se camina de 2-1, Martínez, ese chamaquito Martínez, dando palo, Ricky, dando palo de 2-2, en el día de hoy, quién más, Jiménez, de 3-1, planes, este chamaco, bueno, Ricky, bueno, planes venezolanos, bueno, también, lo que pasa es que se ha desarrollado tarde, tiene un cuerpazo, tiene un cuerpazo, también, este, juega ya en la Liga de Venezuela, también, déjame ver quién más, vamos a ver, aquí, San Luis, y, San Luis y Mets, vamos a chequear, San Luis y Mets, Ricky, ¿lo tienes ahí? Un poco rápido, sí, lo tengo rápido, 3 a 0, ganar a los Mets, el indoor jugó hoy, el indoor sí jugó hoy, bateó de 3-1, fue un infigil, pero sí, fue bien bateado, la segunda base, fue bien bateado, el indoor jugó ahí, Alonso, Alonso, la C para, fue el de suya, sí, porque en San Luis y el viento es en contra, en San Luis el viento viene para abajo, y ese tipo la ha sacado por el E-Fill, pero, bueno, para más bien se pone contento, mira, Trey Thompson, tú lo dijiste antiel en el chat de nosotros, que vuelvo en buena firma para los Mets, Trey Thompson, yo no sabía que eso iba a pasar, gracias, gracias a mí, gracias oficialmente Liga Invernal, que Colombia, gracias, será un honor, será un honor poder, estar con allá con ustedes, tíralos por bien, tírame por bien, tírame por bien, para poder hablar sobre eso, y poder hacer algo muy chévere, seguro que sí, este, déjame ver, qué más por aquí, vamos a ver, Oclan, Oclan le ganó 7 a 4 a San Francisco, habla tú de eso, yo después hablo de eso, la sacó Noda, Yellow, y Bretey, Bretey es un, fue un cambio, JJ, ¿por qué fue el cambio en JJ BD? Pues el pinche zurdo pelú ese, de Puck, de apellido Puck, él lo cambió por Puck, un señor de apellido Puck, el Nai bateó de 2-0 hoy, de 2-0 bateó hoy el Nai, de Puck, fue una carrera, ok, fue una carrera, Seattle, Kansas City ganó 9 a 7, Carly Liga de Seattle la sacó, dios o ron, Manny que le está bateando, he visto que está bateando, este, Kyle, Isabel la sacó por el equipo de Kansas City, déjame ver qué más por acá, trame el de 2-2, eso es lo que está, así, estamos aquí chequeando de todos los equipos, para ver quién, de los latinos, quién ha hecho, completamente todo esto, déjame ver, tírate Colorado y Angelino, Colorado y Angelino, ganó 3-1, el equipo de Colorado, estoy buscando aquí, por el equipo de Los Ángeles, latinos, ah, el 2 bateó de 1-1, ok, el 2 bateó de 1-1, no hubo jorrones, por el equipo de Los Ángeles, dejame buscar el equipo entonces, de, si, ya si, el río tiró bien ayer, tiró bien, tiró bien ayer, es una buena, y Jorge López tiró, Jorge López fue hoy que tiró, o fue ayer también, o el tiro, no sé, él le había andado, el tiro hoy otra vez, vamos a ver, no, si tiró ayer, desde hace dos días atrás, pues no, no me acuerdo si fue ayer o hoy, no, el tirantil, el tirantil, yo sé que le dieron un honrón, que le dieron un honrón, ahí al caballete, vamos a ver San Diego, y de esto, déjame ver aquí, para chequear, y Tan Salas, fly de sacrificio, Tan Salas, y Brett Sullivan, dio honrón, vamos a ver quién fue, de acá, y Ben Atendin, Ortega, Martín Maldonado, está jugando, mira, tío de 2-0, de 2-0, este, Nicolás, Ramos, Pérez, lo que me sorprendió, lo que me sorprendió, fue David García, el que jugaba, con quieta, con quieta, y luego entraba en cero, y ponchó 3, y ponchó 3, yo te dije, que Martín te puede coger, este pincheo, lo puede poner red, y si coge al grandote, el grandote, al que vino del grandote, es el que para mí, tiene un staff fuera de liga, y no sé por qué no gana, este, Dios mío, Cope, 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 algo así, ese mismo, ese mismo, ese tipo, tremendo, ese tipo, puede, ese tipo se pone ready, lo puede coger, ah, pues quiere decir que, mira, este, pero no batearon, no batearon, no bateó el equipo, ahí, déjame ver aquí, de esto, ok, vamos acá, que más acá, Toronto y Tampa Bay, vamos a ver Toronto y Tampa Bay, es que está dando palo, mira, así, así que se salió, exacto, aquí, Santiago Espinal al BI, Amé Rosario do doble, Amé Rosario, le di Ricky, no sé qué está, otra vez, porque le di, ahora, Amé Rosario dio doble, empujó, creo que empujó una carrera, este, la Ricky ahí, Espinal trajo, dio bien, una carrera también, este, quien más aquí, está todo esto, quien pichó hoy, Batch, pichó, eh, Puerto Ronto, ese fue el que vino de, 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 como es, del equipo de, ay, Padre Santo, de los, de Florida Marlin, City de 1-0, Paredes de 2-0, ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿No estás viendo, Carlos? Ah, sí. ¿Tú me estás viendo? Claro, ¿no sale? ¿No sale? ¿Y yo te estoy viendo? ¿Tú me estás viendo? Sí, yo te estoy viendo, Rony Edol, qué bueno que estás por ahí, bendiciones, papá, qué bueno que estás por ahí. lo que pasa es que, como yo tengo el iPad, y tengo el teléfono, se me pasó al iPad, sí, se me pasó al iPad, ¿Cómo fue? ¿Esto fue? El live, se me pasó al iPad. Sí, te vemos, te vemos, Juli, te está viendo también, la gente te está viendo, te está viendo ahí, completo. Eso es lo que yo tengo. Ay, te pasó acá. John Bulgo, papá, bendiciones. Déjame salir del iPad. Está bien, papá, vale, vale, sácalo de acá, sácalo de ahí, completamente. mi gente, para, como le estaba diciendo, al principio del programa, hoy ha sido un día fuerte para, para todos nosotros, nuestro hermano, Héctor, Boliche Ortiz, Héctor Boliche Ortiz, hoy murió, Boliche estuvo, pasando por, por cáncer, por unos cuantos años, ya de tres a cuatro años, estuvo batallando, con todo esto, pues en el día de hoy, murió en el día de hoy, le damos el pésame, a la familia, las condolencias, de parte de, me gustan los de toda la familia, de me gustan los deportes, y de toda nuestra gente, hoy el béisbol, estamos, estamos tristes, estamos tristes, pues fue parte del equipo del Dream Team, del equipo de nosotros, que jugamos en ese 95, también fue dirigente, la Liga de Puerto Rico, fue coach de Grandes Ligas, fue MVP de la Liga de Puerto Rico, para que la gente sepa, uno de los receptores también, Ricky, y le di, no sé qué está pasando, porque le di, no sé qué está, la acabo de dar otra vez ahora, este, y fue, oye, qué ser humano único, de verdad que era este hombre, de verdad que nos va a hacer falta, y de verdad que el cáncer, pues fue lo que, el causante de todo esto, Abime Alec, que estuvo al principio con nosotros, lo vio el año pasado, en los campos de entrenamiento, me encontré con una persona, que, que, que quién fue, que lo vio en la serie mundial, y de verdad que fuera de Liga, los bendita y llorar, porque la oración tiene todo el poder, a mí, así mismo es, así mismo es, que le estará pasando a Ricky, que no puede entrar, me he vestido por lo menos, por el lado de acá, a ver si entra acá, completamente, no sé qué le está pasando algo, le está pasando a Ricky ahí, de esto, pero de verdad, fuerte, fuerte, ¿el celular no te quiere entrar? No, pasa que ahora no me quiere entrar, porque, ah, no me tocamos tú, nada, este, este, si lo, de Bolivia, Carlos, no hemos hablado de algo, que, que surgió hoy, con el, con el Estado de California, ah, sí, 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 eso tenemos que hablarlo, eso tenemos que hablarlo, eso es verdad, hoy, hoy sale, en la noticia, salió, salió ayer, que salió ayer, pero ya esto viene desde enero, 10 por allá, que había salido un video, de una persona diciendo, que esto iba a traer cola, lo de, el contrato de Otani, nosotros lo pusimos en las páginas hoy, y lo del contrato de Otani, lo que está diciendo, que el mayor de California, está molesto, y está mandando, a que se investigue, esto que hicieron con Otani, porque ella está diciendo, que esto se supone que no lo hagan, porque cada pelotero, tiene que pues, altarse desde ya, esto de estar dando contratos, saludo Raul, y que bueno que estás por ahí, bendiciones, de estar dando contratos, con, con, como es con, como se llama esto Ricky, la palabra, diferidos, 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 lo están haciendo, para evadir los impuestos, entiendes, en los estados, que están jugando, y es por eso, porque si el pelotero se muda, pues no tiene que pagarlo, pues está, hay una investigación, la que abenera no es eso, que ya el contrato de Otani, hay que pagarlo como quiera, y no va en todo esto, porque si ponen una regla hoy, pues ya todos los que llegaron a acuerdos, anteriormente, pues ya se queda ahí, vamos a ver qué va a pasar, pero esto se va a formar un revolucionario, con Major League Baseball, y van a haber, me imagino que es par de reuniones, van a tener que ir allá, a donde el Senado, y todo esto, abregando todo esto, es por el visado de él, acuérdense que, que él es, su casa original es Japón, o sea por eso, él hizo todo eso, por el visado, la persona que hizo el contrato, porque ayer el contrato sabía, que por el visado de él, esos taxes no aplicaban a él, y iban a aplicar allá, entonces a Japón, y si Japón no tiene taxes, iban a hacer, pues entonces, nada, eso es por el visado de él, este, sí, pero, 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 pero el visado, ya mismo tú vas a ver, que ya mismo se va a hacer el resto americano, también, ya mismo va a venir, para la bandera americana, a él no le conviene, a él, con el contrato a él no le conviene, con el contrato que tiene, a él no le conviene ser, ser ciudadano americano, por el contrato, bueno, bueno, Ricky, bueno, yo, yo, yo entiendo que tiene, esto va a ser un, va a ser un hito, va a ser un hito, hay que, hay que instruirlo, hay que instruirlo completamente en todo esto, yo mismo, de verdad, que no puedo hablar mucho, sé que Jómez, ya venía hablando de eso, Jómez va a estar con nosotros mañana, sé que Jómez, ya venía hablando de esto, ya, eh, anteriormente, que esto podía traer, sabes que, un, vivi de direte en Major League Baseball, porque de verdad, sinceramente, que esto sea, Scott Boras, me lo dijo a mí el Nacho, y a él no le gustó, no, a él no le gustó que eso surgiera, porque esto iba a traer, a él te iba a traer, mira, cuando, cuando tú vas a T-Mobile, y tú coges el teléfono, y te dices, te vamos a regalar el teléfono gratis, tú tienes que pagar los taxes, del teléfono, para que te dejen el teléfono gratis, no sé si me estás entendiendo, o sea, no, tenemos el teléfono gratis, está bien, tú te vas a dar el teléfono, pero los taxes del teléfono, tú tienes que pagarlos, tienes que pagarlos, tienes que pagarlos, pero, pero, como el contrato se hizo así, ya, ya él, pues está libre, como es, está libre, ya los que vengan desde ahora en adelante a firmar, van a tener que meterte, ya tú sabes, ya Otani salió, pero, pero, ya Otani, lo que le dejó saber a todo el mundo, después del décimo año, él se va para su casa, no va a jugar más pelota, para que la gente sepa, él no va a jugar más pelota, si acaba su contrato, y se va, completamente, ya eso está completo, y para que ellos van a seguir jugando, y los Ángeles se quedaron sin 98 millones, así mismito, ya tú sabes, que eso está, fuera de Liga, no, el contrato de Otani, para que la gente sepa, son 98 millones de dólares, en taxe, si fuera completo, ah, sí, sí, si fuera completo, así de esto, pero de verdad que, fuera de Liga, todo esto que está, pasando ahora mismo, este, que más tenemos por aquí, Castor Lee Deboos, Suiza Zana, The Sting, Aperture Primeland, Montgomery, todavía no ha pasado nada, con Montgomery y Snell, no ha pasado nada, con Eddie y Rosario, no ha pasado nada, con Duval, ¿sabes cuántos peloteros, no han firmado Ricky? 67, 67, elite, elite, peloteros, elite, que no han, que no han podido firmar todavía, de verdad que quedan muchos peloteros, y de eso, les voy a decir el día de hoy, de esos 67, como 20, se van a quedar así firmar Ricky, como 20, se van a quedar así firmar, eso se lo aseguro yo a ustedes, porque el béisbol, lo que está tratando, es sacar todos esos peloteros veteranos, que es, que yo estoy loco ya, que llegue la expansión, para que todos esos peloteros, que todavía tienen talento, puedan jugar ahí, y puedan tener de veterano, y puedan tener peloteros jóvenes también, porque lo que está pasando, porque el béisbol, el béisbol, el béisbol firmó hoy con Bóltimo, hoy, liga menor, liga menor, si, no, no, si es que están, el béisbol está fuerte, mi gente, el béisbol está, está difícil, completamente, déjame ver aquí, que, que, tengo una pregunta Ricky, vamos a ver, esta pregunta, hoy la tiró la gente del dogout, con el que yo hago el programa, con ellos, la gente de México, de todos los dirigentes, que entraron este año, ¿cuál tú crees que va a ser el primero que se vaya? Vamos a ver, yo quiero que la gente me tire aquí, con esto vamos a ganar en el día de hoy, porque hoy no vamos a ganar, vamos a ver, Murphy, el de Milwaukee, Washington, el de los Angelinos, Buck, el de Cleveland, Espada con Houston, Bob Melvin con San Francisco, Council con el equipo, de los Cubs, Mendoza de los Mets, y Child, Child, o Child, Child, con el equipo de San Diego, ¿quién es el primero que se vaya? Díaz, Andre, es que, es que estos son buenos, aunque no sea, aunque no sea este año, aunque no sea este año, el año que viene, es el primero, el primero que se va a ir, es este, Bob, el de Cleveland, ¿tú crees? Cacho, en dos años, dos años le doy, bueno, puede ser, Bob, yo, yo diría, de todos esos dirigentes, que están ahí, ¿qué me dice la gente? El de los Mets, Jordi Paulino, el de los Mets, no creo, el de Ayneshan, tampoco, yo creo que el de, el de Milwaukee, puede ser, el de Milwaukee, el de Milwaukee, el de Robert, lo llevan diciendo, llevan cuatro años, diciendo lo mismo, y ese hombre, Segovia dice espada, Ron Washington dice María, dice por ahí, espada, espada, que es súper querida allí, el de Toronto, el de Toronto, no está puesto ahí, después le pusimos estos dirigentes, dice Raúl y el de Toronto, el de Toronto si no gana, es el equipo que tiene, Bob Melvin en los gigantes, Council con los Cubs, Mendoza con los Mets, y Charles, Chills con el equipo de San Diego, Mendoza mete a los Mets, ahí en la pelea, Moot, José, Washington, Dave Martínez acaba de firmar un contrato, desde tres años, cuatro años, el año pasado, yo creo que fue, ¿verdad o no? El de Anaheim, ah, el de Anaheim, ok, el de Anaheim, maravilla, maravilla, cuando lo mataron, confundido, maravilla, mi boqui se va primero, yo creo que sí, yo también, para mí, para mí, para mí, para mí, acuérdate que Tito Francona tenía un, no, no, ponérselo, los zapatos de Tito Francona, no es fácil también, eso es, eso es, eso es, duro, pero, como él es, le gusta la oficina, porque un hombre que se quitó el uniforme, hace un año, ya está dirigiendo, eso es, no, un año no, todavía no, pasó un año, porque por la sacada del octubre, hace seis meses, y ya está dirigiendo, eso es algo que no, no lo había visto, ¿qué? Se gobia, se gobia, ¿qué? usted no sabe lo que está diciendo, ¿tú sabes quién dirige el equipo de Houston? Sí, ¿tú sabes quién dirige el equipo de Houston? Ajá. Le llevó espada, al lado de Justin Baker, el que dirige el equipo de Houston, le llevó espada, gracias. Colton, Colton Wong, como dijo Ricky, fuimos con el equipo de Baltimore, el equipo, ya empezaron a cirugía, Tommy John, Mason Thompson, del equipo de Washington, va a tener Tommy John, ya estará afuera, Omar López, será el próximo Mario, dice por ahí, el Río de Eduardo, este próximo jueves, por primera vez en la historia, Ricky, un campo de entrenamiento de Grandes Ligas, se van a estar enfrentando, mira Ricky, este enfrentamiento lo hicieron primero, Jason Holiday, y Paul Kessness, los dos, primera vez que pasa eso, los dos primeros rounds, se van a estar enfrentando, un juego este próximo jueves, Jackson Holiday, y Paul Kessness se enfrentan este jueves, y le llevamos a otro propósito, el dirigente, el dirigente de, ¿De Pittsburgh? No, no, ¿Por qué lo dijo? Por el de Baltimore, sí, pero el de Baltimore, porque él no tiene su salida, normal, tú decides si poner a Jackson Holiday o no, ¿no entiendes? Entonces el dirigente dijo, yo quiero verlo, lo voy a poner a Jackson Holiday, va a estar jugando segunda base, y creo que el segundo va a estar. Ok, ahí está completamente, Ricky, hoy salió también esto, salió en Las Vegas, ahora mismo lo que está, campeón, los Dodgers de Los Ángeles, segundo, Atlanta, Houston, tercero, Yankees, cuarto, Yankees, cuarto, quinto, Texas, Philadelphia, sexto, Baltimore, séptimo, Minnesota, octavo, Toronto, noveno, décimo, el equipo de Seattle, ¿cómo ves eso, Ricky? Estoy buscando una cosa, rápido, aquí, rápido. Dodgers, Atlanta, Houston, Texas, Philadelphia, Baltimore, Minnesota, y Toronto, son los 10 equipos primeros, en Las Vegas, lo que está para ganar la Serie Mundial, ahí está, el completo, Dodgers, Yankees, Houston, Dodgers, Atlanta, Houston, Yankees. Minnesota noveno, no puede estar ahí, Minnesota noveno, probablemente, realmente Minnesota noveno no puede estar ahí, desde la Minnesota, Minnesota todavía, no hicieron ningún momento clave, no hicieron ningún momento clave, ellos perdieron mucho, mucho picheo. Seattle lo metieron 11, Seattle está 11, y Cardinales 12, están ahí, de abajo. Yo pondría por encima de Minnesota a Seattle. No tiene que, para llegar allá, no, a Seattle, Seattle debería, sí, Seattle yo creo que tiene mucho mejor equipo ahí, completamente, déjame ver quién más tenemos por aquí, tenemos, eh, Sam Hiller, firmó contrato, lo, lo, no, lo reclamó los Rockies, en Wavers, desde los Baltimore, Sam Wheeler, está Jordan Grosham, los Yankees, los designados a la vacinación, y los Yankees, eh, cogieron desde Minnesota, cogieron a, Jamai Jones, desde Milwaukee, quería, Jamai Jones, mirando ahí, los Castro, firmó con los padres de San Diego, Omar Vizquiel, el caballero, saludo, bendiciones papá, qué bueno que estás por ahí, bendiciones, qué bueno que estás en la casa, Tejerán, fuimos con los Orioles, sí, eran, fuimos con los Orioles, vamos a ver qué más se da por aquí, hoy cumpleaños, les damos lo mejor a Roddy Chapman, y Randy a los Arenas, dos caballetes, cumpleaños ya, uno de los mejores, uno de los mejores, uno de los mejores revistas del equipo, donde Seattle se seleccionó, creo que va a estar fuera toda la temporada, Raj, 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 se llama, Mark Raj, se llama, y, Ricardo dijo que será fuerte, sí, y creo que va, estoy leyendo ahora, que están buscando entonces a Stanek, para entonces sustituirlo, esa es buena, esa es buena, oye Omar, Omar, que estás ahí, yo no sabía que tú, para que tú veas, hemos hablado de muchas cosas que he hecho mal, en la historia, en los 23 años que jugó Omar, yo creo que fue 23 años, solamente hizo 182 errores, Riqui, wow, ahí está, solamente en la historia, para que usted vea, que el caballo, era un caballete, completamente ahí, ya tú sabes, que más tenemos, que más tenemos, Riqui, yo creo que ya hemos cubierto todo, yo creo que ya hemos cubierto todo, este, Matt Burns, que no vio la entrevista de David Melec, muy buena, vayan, si vayan a YouTube, que darle la va a cortar a la forma más tarde, y vean la entrevista de David Melec Ortiz, uno de los prospectos de Puerto Rico, tuvo los 94, 33 honrones, 101 carrera empujada, con apenas 21 años, el año pasado ya tiene 22, pero, apenas 21 años, y está en el swing training de Texas, jugaba más valioso, de las ligas menores, del equipo de Texas, By the way, nosotros no tenemos solamente ese, Darren Elknais fue el jugador más valioso, de la organización de Oakland, y Jonathan Rodríguez, del equipo de Cleveland, tres peloteros puertorriqueños, fueron los jugadores más valiosos, de todas las ligas menores, para que lo sepan, Abimalec, Ortiz, Darren Elknais, Darren Elknais, y Jonathan Rodríguez, con el equipo de Cleveland, para que la gente sepa ahí completamente, nada, gracias a toda la gente, que estuvieron con nosotros, bendiciones a todos, los que llegaron tarde, pueden ver la entrevista, en YouTube, de Carlos Baerga, y me gustan los deportes, y también, se deja puesta aquí con nosotros, bueno, la palabra, le voy a leer la mitad de la palabra, para que la gente la entienda, la dijimos ahorita, porque fue que en un momento dado, estuvo espectacular el programa, tiene que ver ese programa, porque estuvo por el Ica, no existe situación tan difícil, que tenga tu familia, que tenga tu familia tan destruida, puertas económicas, completamente cerradas, corazón tan roto, relación dañada, anhelo estancado, o enfermedad tan avanzada, que Dios no pueda sanar, cumplir, abrir y restaurar, prosperar y levantar, espera pacientemente, sin cuestionamiento, Dios tiene sus tiempos, formas, objetivos y propósitos, él no necesita demostrarte, lo que es, porque siempre fue, siempre ha sido, y siempre será, él siempre hará conforme, a lo que sea mejor para ti, así que debes creer, desde el alma, sin objeciones o excusas, que él va a ser el milagro, que tú necesitas, Lucas 18, 1827 dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, por eso te dice, solamente cree, confía y ten fe, esto es para alguien, el día de hoy, muchas bendiciones, gracias Ricky, por estar con nosotros, hoy estuvo temprano, con nosotros, Abimalek, puede ver la entrevista, que estuvo muy buena, muchas bendiciones a todos, nos veremos mañana aquí, en Me gusta los deportes, bendiciones a todos, buenas noches. Gracias.